¡Hola chicos! ¡Soy Yuman! Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Y antes de continuar con el vídeo, tengo que decirle a toda la gente que, bueno, que muchas gracias a la familia Creepy, ¿vale? Por estar ayer en el directo conmigo, ¿vale? Conmigo y con parte del equipo Creepy Había mucha gente y eso siempre se agradece Lo segundo rápido que tengo que decir es que, bueno, ayer se utilizó por primera vez en el canal el tema este del superchat, ¿vale? Que por lo visto yo desconocía totalmente, lo activé ayer justamente y eso porque, bueno, no sabía de qué iba la cosa, más o menos Y es que, bueno, hay mucha gente, si ingresan un cierto dinero, ¿vale? Pues bueno, pueden hablar y eso, y van como si fuera un chat VIP, ¿vale? A un chat privado, entonces es más fácil que, bueno, que yo pueda ver a esa gente, ¿vale? Porque en el chat normal que hay en YouTube, pues bueno, la gente va full y no me da tiempo de leer nada, ¿vale? ¿Por qué digo esto del superchat? Porque, bueno, chicos, siempre que hago un directo y la gente me ingresa y todo eso, ¿vale? Bueno, me ingresa a mí, entre comillas, ¿no? Ingresa a YouTube y eso, pues bueno Parte del dinero de ese va ahí claramente a mí y la otra parte a YouTube, si no me equivoco Pues esa parte, la que va para mí, ¿vale? Lo voy a guardar, ¿vale? Voy a tener como una hucha y voy a guardarlo ¿Por qué? Porque, chicos, yo quiero ir a lugares creepy fuera de aquí de mi tierra, ¿vale? Como si me toque ir a Latinoamérica Uno de mis deseos es ir a Japón, ¿vale? Al bosque de los suicidas Que casi no me sale Y bueno, y eso, así que chicos, eso, el tema del superchat, eso lo voy a coger yo Totalmente para eso, ¿vale? Para futuros viajes Y también por si necesito material para los vídeos Saben que, bueno, que cada vez que hago un ritual tengo que comprar velas y mierdas de estas, ¿vale? Que se utilizan Bueno, chicos, ayer sucedió algo bastante creepy, ¿vale? Como todo el mundo sabe, las posesiones en el canal este están a la orden del día, ¿vale? Eso, chicos, que bueno, ayer hicimos la ouija Hicimos el tema este de ritual del poder, ¿vale? Estaba Chupita, estaba Freddy también Y bueno, se lió parda, ¿vale? Hay una teoría muy fuerte que es la que yo pienso, ¿vale? Y mucha gente coincide conmigo, ¿vale? Y es que hace poco, ¿vale? J. Billy fue al Bunker Fantasma que yo lo acompañé Y quemó a su muñeca, ¿vale? Bueno, como Sam y Abigail, ¿vale? Estaban dando el coñazo, ¿vale? Se están portando últimamente mal Pues bueno, decidí intentar comunicarme con Sam a través de la ouija, ¿vale? Pues bueno, por lo que me dijo es que estaba enfadado conmigo Y bueno, que la iba a liar, ¿vale? La iba a liar y eso Y pasó lo que tuvo que pasar, ¿vale? La cosa es que chicos, yo tenía puesta la cruz de los muertos Que vale, esta cruz absorbe malas energías y todo eso Pero no sirvió de nada, ¿vale? Ahora mismo estoy muy confuso Y sinceramente Es que no sé, ¿vale? No sé si es que se jodió esto Yo la estoy limpiando, ¿vale? Como me dijo el primo de Lowe, que la limpi y eso Pero no sé si es que allí hubo mucha energía, ¿vale? También hay que reconocer que hice el ritual del poder Y puse un velón negro, ¿vale? Que un velón negro equivale a siete velas negras O ocho o nueve Es muy grande Y aparte de eso, utilizamos la ouija Dos velas blancas, una negra, una roja, ¿vale? Que es la sangre Utilicé sangre de animal también Para una especie de tributo, ¿vale? Y bueno Pero eso, chicos Que se lió parda Y después A la hora, a hora y pico Tuve que subir un vídeo, ¿vale? Un vídeo porque, bueno La gente estaba muy preocupada Y claramente no iba tampoco a dejar a la gente así, ¿vale? Entonces subí un vídeo, ¿vale? Explicando un poquito lo que había pasado Y que estaba bien y eso Vale Eso, chicos Que yo creo que J.Billy al quemar la muñeca Pues la muñeca J.Billy Algo chungo pasó, ¿vale? Es decir, el alma de esa muñeca No sé qué habrá pasado o algo Porque como ya dije Sam y Abigail están muy enfadados, ¿vale? Y ahora mismo tengo a Sam ahí ¿Vale? Lo tengo al lado de una botella de agua bendita Por si pasa cualquier cosa Y bueno Sam, en teoría, se activa por las noches, ¿vale? No todas las noches Pero sí, casi todas las noches A partir de 10 de la noche Así más o menos Algunas veces Pero no siempre, ¿vale? Se activa ¿Vale? Y eso Pues eso, chicos Que mucha gente Me está pidiendo también Que queme a Sam ¿Vale? Como hizo J.Billy Pero es que A lo mejor Si quemo a Sam Puede perjudicarme ¿Vale? Cuando tienes algo Maldito O alguna cosa de estas No es tan fácil Liberarte de ella Porque si a lo mejor Quemas a Sam Al muñeco Pero ¿Qué pasa con lo que está dentro? ¿Vale? El espíritu Se puede pegar a ti Y ya está Es que hay que estudiarlo bien ¿Vale? El tema este Y bueno Y por eso está el primo de Lowe Estudiando el caso De la maldición de Jason Y también Ojito Que está estudiando El caso de Sam ¿Vale? Por eso Está tardando tanto Porque seguramente Que cuando venga aquí A mi casa Me haga una limpieza Para el tema De la maldición de Jason Y también para el tema De Sam ¿Vale? Es decir Va a ser un 2x1 O eso espero ¿Vale? A ver si lo puede lograr ¿Vale, chicos? Otra de las cosas ¿Vale, chicos? Es que Que bueno Que al final del vídeo Tenía yo un cuchillo aquí ¿Vale? Y reaccioné ¿Vale? Gracias a Freddy ¿Vale? Así que Freddy Muchas gracias ¿Vale? Por llamarme Por teléfono Porque Claro Yo estaba Sabía lo que estaba haciendo Entre comillas No estaba Es decir Era una cosa rara Era como si fuera una marioneta No estaba 100% como poseído Fue algo muy raro ¿Vale? Es la primera vez Que no estoy 100% poseído Era como si fuera una marioneta Sabía Lo que estaba haciendo Pero no tenía control Total de mi cuerpo Y gracias a Al sonido del móvil Que fue cuando me llamó Freddy Pues al final Como que reaccioné O algo ¿Vale? Cuando reaccioné ¡Pum! Se fue toda la mierda ¿Vale? Se apagaron las luces La mierda esta El ordenador El monitor Y todo esto ¿Vale? Se apagó todo Y nada chicos Creo que ya me he desahogado mucho Quería soltar todo esto para afuera Y bueno chicos A continuación ¿Vale? Dentro de unas horitas Voy a subir un resumen ¿Vale? Resumen de lo que pasó ¿Vale? Por si la gente está despistada Y todo eso Para que lo vean ¿Vale? Porque sé que hay mucha gente Que no ha visto el directo Porque se lo ha perdido Y eso Y a lo mejor le cuesta mucho Ver la hora ¿Vale? Porque el directo duró una hora Pues entonces lo que voy a hacer Es un resumen ¿Ok chicos? Y lo subo ¿Vale? También al canal Y muy importante Dejarme vuestras teorías ¿Vale? Esto lo tengo que solucionar Sí o sí Ya vale Le estoy dando una presión Al primo de Lobo Increíble Le estoy diciendo Por favor tío Que vivo con tu prima Vivo con los niños ¿Vale? Así que ayúdame ya ¿Vale? Y eso chicos Está ahí el pobre Con una presión increíble Y está dando vueltas Con libros Libros bueno Ancestrales ¿Vale? Que yo he visto los libros Que me han mandado fotos Y eso por whatsapp Y la verdad que son libros Bastante antiguos ¿Vale? No sé de dónde De dónde coño he sacado esos libros Pero bueno Pues nada chicos Eso Quería dar Mi teoría Y quería hacer este vídeo Ya que estoy mejor ¿Vale? Porque bueno Me encuentro ya mucho mejor Y eso chicos Dentro de una Una hora no Dentro de unas horas ¿Vale? Subiré este resumen Y nada chicos Muchas gracias Por estar conmigo Cada día En mi canal Y por reventar Sobre todo El botón de like ¿Vale? Recuerden que Cada vídeo Es como si fuera Una planta Y como se rega Con like No me hagan caso ¿Vale? No me hagan caso Pues eso chicos Voy a beber un poquito de agua Estoy súper seco Y nada chicos Ya no me digo Me vale Así que un fuerte abrazo A la familia Creepy Que es una pasada ¿Vale? El cariño Que bueno Que me tiene Y que yo os puedo tener A vosotros ¿Vale? Y nada Es que Fíjate Me quiero ir del vídeo Pero no me quiero ir Es decir Quiero seguir hablando Con vosotros Pero No puede ser ¿Vale? Me tengo que ir ya Para preparar El siguiente vídeo Que es el resumen Tengo que cortar el directo Los cachos Y todo eso Que no Que no se hace En 5 minutos ¿Vale? Tiene su trabajo Y eso Así que eso chicos Eso Dentro de unas horitas El otro vídeo Que es el resumen Y eso chicos Compartir los vídeos Que eso se agradece mucho Vuelvo a repetirlo A reventar el botón de like Y yo man Cállate ya Un besito Y adiós Y adiós Y adiós